La distancia La distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo, de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir, a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufraje en tu vivir, cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansado de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. Música Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura y, porque tu barca tiene que partir, a cruzar otros mares de locura. Música Cuida que no naufraje tu vivir, cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansado de vagar. Música Piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. Música 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 Música